La solución de esto y terminar el litigio significaría volver a la normalidad. Algunos preguntan por el costo, digamos, esta es una deuda que existía, se renegoció, los términos, hay detalles que todavía no se conocen, pero yo creo que el gobierno evaluó también que las restricciones que este litigio imponía sobre la vida cotidiana de Argentina son crecientes, eran crecientes y con más impacto y en consecuencia darlo vuelta nos volvería a generar como posibilidades de vivir en términos más normales y sin los costos de la situación previa. Hay que esto ponerlo dentro del esquema de normalización, eso significaría un comercio exterior más fluido, el Banco Central obteniendo un mejor rendimiento sobre sus reservas y Argentina volviendo a poder buscar fondos en los mercados internacionales, esto es para el sector público y para el sector privado y también para lo que puede ser emisión de deudas como para inversiones. Todo ello se facilita a partir de este acuerdo. No es la única condición, pero antes era un impedimento. En la medida que uno logra esta normalización, yo creo que las alternativas son, hubiesen sido mayores restricciones cambiarias, con lo cual mayores problemas para conseguir insumos y otros productos, digamos, no tener acceso a estas inversiones y por lo tanto menos empleo en consecuencia y bueno, los efectos a partir de ahí en empleo, actividad y precios.